El Barça ya está en Butar, que acaba de llegar en Autocar, que ya está aquí aparcado, entre gritos de admiración de los aficionados, tanto del Leganés como del Barça, que han querido estar al lado del equipo, ¿no? Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, con algunos de ellos. Una pregunta, ¿qué soy? ¿De aquí, del Leganés? Sí, sí, somos de aquí. ¿Del Barça o del Leganés? No, del Lega, del Lega. ¿De Lega? Pero estáis aquí viendo al Barça ahora, ¿no? Sí, claro, porque para una vez que viene, hombre, merece la pena. ¿Qué jugador te gusta más? ¿Del Barça? Pues Messi, Neymar y Suárez. Él es del Barça. ¿Del Barça también? Sí, yo soy del Barça. Sí, pero primero del Barça. ¿Y sois amigos? Sí. ¿Os lleváis bien hoy? Sí. Bueno, ¿y qué resultado dices? Bueno, yo creo que ganará el Barça 5-0. ¿5-0? ¿Y tú? Yo un 3-2 para el Lega o un 2-1 para el Lega. A ver qué pasa. Ahora del Mar. Y aquí tenemos una chica que... ¿Qué te ha pasado? Que quería ver a Piqué. ¿Y no lo has visto? Pero es muy alto, seguro que se veía. No se ha visto. La cabeza. Nada. ¿Estás al campo ahora? No. Bueno, pero seguro que la has sabido lo podrás ver. No creo. Venga, ánimo. Yo quería ver a Messi. ¿No habéis podido ver nada? No, ni a Messi. ¿Vas al campo adentro? No. Yo quería ver a Messi. Pero tú sí que lo has visto, que te he visto de pie en la valla. Sí, pero nada más el pelo. ¿Y tú llevabas aquí desde muy pronto, a las nueve y media de la mañana? Por ahí. Ahí ya te he visto yo. No, que vaya ambientazo hoy, ¿no? Sí, sí. Claro. Es un primer partido aquí en Leganes contra el Barça. Pues bueno. ¿Qué llevas todos? ¿Llevas muchos años viendo el Leganes? Pues desde que jugaban preferente. Así que fíjate. ¿Y cómo era el estadio antes? Pues este no era. Estaba en el centro del pueblo y era un campito de unos 4.000 espectadores hasta que le cambiaron aquí. ¿Y cómo se lleva el cambio ahora ya con el Barça por aquí? Bien, bien. Se va bien. A ver si aguantamos un par de añitos por lo menos. O de ahí para arriba. Bueno, ¿y el partido de hoy qué esperas? Hombre, yo vosotros sois catalanes, pero yo espero que ganes Legas. Bueno, ¿un resultado? Yo con 1-0 me conformo. A ver si pasa con el Alavés. ¿O 0-0 como el Atlético? No. No, porque era principio de temporada, había muchos jugadores nuevos y yo creo que no se habían compenetrado todavía. Muy bien, muchas gracias. De nada, vosotros. Gracias.